Mi nombre es Michelle Brunauer, soy la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito y trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de los Valles. Espero que vivamos en un mundo donde ningún niño tenga que morir a causa de enfermedades que sabemos cómo diagnosticar y curar y donde la adecuada asistencia en salud sea un derecho fundamental de por vida para todos. El informe de la Organización Mundial de la Salud 2014 muestra que en el 2013 6.3 millones de niños menores de 5 años de edad murieron, en su mayoría por causas prevenibles. 17.000 niños mueren cada día. Yo creo que podemos ser la primera generación en erradicar la pobreza extrema, la injusticia, las desigualdades y proporcionar oportunidades de atención de salud para todos. Hemos hecho algunos progresos, como por ejemplo, América Latina, el Caribe y África del Norte han logrado reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de edad en más de 2 tercios desde 1990. Sin embargo, la situación sigue siendo desigual. En Haití, un niño tiene más probabilidades de padecer que un niño en Canadá o Cuba. En Bolivia, el riesgo es 9 meses mayor y en países como Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, 5 veces mayor. En mi país, Ecuador, las principales causas de mortalidad infantil están directamente asociadas con complicaciones que ocurren en el periodo neonatal. Algunas de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas y accidentes de tránsito que conducen a trauma. Estas causas son prevenibles y tratables. Para el año 2030, hay que poner fin a las muertes prevenibles de los recién nacidos y niños menores de 5 años de edad en todos los países. En el objetivo de reducir la mortalidad neonatal, por lo menos a 12 por 1.000 nacidos vivos y en menores de 5 años, por lo menos a 25 por 1.000 nacidos vivos. Para el año 2030, debemos fortalecer el financiamiento de la salud para la formación, la contratación de trabajadores de la salud y para el desarrollo de unidades de excelencia en la atención, especialmente en los países en vías de desarrollo y también en los pequeños estados insulares en desarrollo. Podemos ser la primera generación que viva con orgullo en un mundo donde ningún niño tiene que morir a causa de enfermedades que sabemos cómo diagnosticar y curar y donde la atención médica adecuada es un derecho de toda la vida para todos nosotros.